¿Qué tal mis amigos? Pues vamos a dar inicio a este video que me lo han pedido por ahí en varios mensajes Así es que pues pongan más o menos atención como lo hago yo y si les gusta pues denle like a este video Suscríbanse por supuesto a mi canal, dejen sus comentarios aquí abajito ¿Qué más les gustaría ver? y pues voy a tratar de hacer más videos acerca de este tipo de temas, ¿ok? Vamos a la máquina y... Ok, pues lo que tienen que hacer es conectar esta memoria Básicamente ustedes tienen que seleccionar los sonidos que quieren poner en la máquina En la memoria, perdón Y este, ya los van a poner en la parte trasera Que viene siendo aquí Se alcanzan a ver Ahí se pone la memoria Ya que está la memoria pues vamos a escoger el banco donde ustedes quieren poner los sonidos En esta ocasión pues voy a poner un sonido aquí Vamos a bajarlo directamente del... de la memoria, del USB, el sonido que queremos Y les voy a decir como hacerlo Entonces vamos a... donde dice menú Después de menú nos vamos a ir hasta donde dice utilities Que viene siendo aquí donde está la... no sé si alcanza a ver... la memoria Aquí donde está... esto blanco... en la cámara se ve muy blanco pero... Es aquí en esta opción que dice utilities donde está la memoria Después vamos a presionar enter Después de ahí pues vamos a ir a donde dice wave import Porque ahorita está iluminado donde dice wave list Nos vamos a ir a la siguiente opción que dice wave import Vamos a presionar enter Ok, básicamente ustedes ya... ya seleccionaron todos los sonidos que tienen que poner en la memoria Así es que para bajar todos estos sonidos a la máquina Ustedes tienen que seleccionar todos los sonidos en esta parte Y cómo se hace, o sea... ustedes van a seleccionar con este botón que dice más En esta ocasión yo voy a seleccionar... yo no quiero bajar todos los sonidos Nomás voy a bajar un sonido, nomás para mostrarles Voy a bajar este... digamos... el... la pistola que dice la gun Vamos a bajar ese sonido, entonces vamos a seleccionarlo Y se va a aparecer una flechita aquí, de este lado Vamos a seleccionar con este Y aquí aparece una flechita Entonces ya se selecciona y vamos a presionar enter aquí Nos va a decir que si queremos bajarlo le vamos a decir que sí Y ya se bajó el sonido Ok, ahora vamos a checar Vamos a presionar menú Queremos poner ese sonido aquí, en este pad Entonces vamos a poner menú Vamos a seleccionar donde dice pad, aquí en esta opción Que está aquí Ponemos enter Aquí Y este... aquí donde dice... Perdón, es la cámara que se movió Donde dice wave Aquí es donde vamos a buscar el sonido Que viene siendo uno de los últimos sonidos Que ya había bajado Entonces viene siendo... Este... que viene siendo el 336 Para mí en ese caso Entonces voy a seleccionar ese Como ven ya apareció la pistola Entonces ya lo seleccionamos Le ponemos enter Y salimos Y de esa manera es como ustedes seleccionan Este... los sonidos que quieren poner Básicamente vamos una vez más Al menú Vamos a donde dice utilities Donde está el USB Presionamos enter Nos vamos a donde dice import Wave, import Básicamente ustedes ya tienen seleccionados los sonidos Que van a poner en su máquina O si quieren ponerlos todos Y una vez seleccionarlos también Entonces nos vamos a donde dice enter En este caso pueden seleccionar Por ejemplo yo voy a poner La introducción del grupo dragón Entonces voy a seleccionar este sample Le ponemos la flechita Presionando aquí Se selecciona el sample Le ponemos enter Y me va a pedir Que si estoy seguro Le voy a decir que sí Y lo está bajando Un poquito largo ese sonido Ese sample Porque es una presentación completa Del grupo dragón Por supuesto si no han visto Nuestra música Vayan a iTunes Pueden bajarla Grupo dragón Y por supuesto La pueden escuchar en Spotify Y YouTube Un comercial ahí pagado por mí Ok pues ya está bajando La presentación que hice del grupo Entonces la voy a seleccionar Para ponerla en un pad Porque básicamente es lo que quiero hacer Para no usar un CD Ya nada más uso un pad Para poner la presentación Entonces de esa manera No hay problema en En darle la presentación al DJ O alguien ¿No? Alguien más Si no ya viene incluido En la máquina Ok ya Entonces nos vamos a salida De aquí Lo voy a poner Aquí ya hemos puesto la pistola Aquí voy a poner la presentación En este pad Entonces nos vamos a donde dice menú Después de menú Vamos a donde dice Pad Y después de pad Vamos a poner enter Y este Nos vamos a ir hasta el final Porque hasta el final Es donde está Nuestra presentación Nos la vamos a buscar Que viene siendo La 336 37 Por ahí Déjenme ver Dejen caminar Porque la tengo hasta Por allá Y este Como les iba comentando Básicamente así es como Ustedes bajan los samples De la memoria O USB Y en otro video Les voy a mostrar Cómo Pueden poner más fácil Este Los samples En cada cuadro En la computadora Es un poco más Más fácil Porque lo están viendo En la computadora Entonces aquí ya tenemos La presentación La vamos a poner aquí De este lado Aquí Ahorita tarda porque Porque así empieza De bajito La presentación Pero ya pusimos El cuadro ahí Pues ahí ya pusimos La presentación Entonces así es como Se seleccionan Los pads Para poner Perdón Los samples Bajarlos de la memoria Y guardarlos Ya en tu Roland SP PDCX Ojalá les guste Este video Vamos a Con nuestro amigo Fren Así es amigos Pues así es como Bajamos los samples Del USB A la máquina Si tienen alguna duda Por favor Háganmelo saber En los comentarios Y trataré de responder En lo más pronto Que pueda Así es que Si te gustó este video Dale like Suscríbete Comenta Por supuesto Agrega este video En tus favoritos No olviden Seguirme en Instagram Arreglos de Poca M En Facebook Arreglos de Poca M Y por supuesto No olviden Seguir a mi grupo Grupo Dragón Que también tenemos Nuestras redes sociales En Instagram Y por supuesto En Facebook Y en Youtube Vayan y suscribanse A nuestro canal Voy a dejar aquí abajito El link en la descripción Para que se vayan A suscribir al canal De Grupo Dragón Oficial Así es que Muchas gracias Por ver este video Ojalá les sirva De gran ayuda Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Bye